En poquitos días nos juntamos con Gabriela Muñiz y Cardi y es un poco para delinear estos trabajos de obras que la DIPOS tiene pensado realizar que gracias a gestiones realizadas por el gobernador hemos podido obtener financiamiento para la ejecución pero que son obras que por su envergadura van a atravesar el ejido urbano la ciudad de Ushuaia entonces en esto creemos que es lo mejor comenzar a trabajar en conjunto con el municipio diagramando no solamente cómo sería la ejecución de la obra cuál sería la traza ideal o que menos afectaría a los vecinos entonces se marcaba en ese sentido la reunión que hemos mantenido ¿De qué tipo de obras estamos hablando? En particular la reunión que tuvimos hace pocos días se trataba de la obra del Azud es un Azud que se va a realizar sobre el Arroyo Grande es una obra muy importante, es una obra que cuando uno ve las primeras presentaciones que se realizaron para ejecutar esta obra es del año 1998 o sea es un anhelo y es algo que ha venido analizándose durante mucho tiempo entonces poder concretar esta obra nos da mucha dicha, mucha felicidad además entendiendo lo estratégica que es nos va a permitir contar con mayor caudal de agua tanto para la planta número 2 como la planta número 3 además nos va a permitir mejorar la calidad del agua que estamos captando y nos va a permitir dejar de trabajar con bombas, con sistemas electromecánicos eso hace que seamos más eficientes, que tengamos menos consumo que tengamos además menos costos de mantenimiento permitiendo asegurar lo que siempre buscamos dentro de la DIPOS que es mejorar la continuidad y la regularidad del servicio que nosotros damos a la población ¿Se deja trabajar con bombas y se empieza a trabajar con qué sistema? Debido a la cota en la cual nosotros captaríamos el agua el agua podría bajar por gravedad y llegar directamente desde esa zona hasta cualquiera de las dos plantas esto también nos da una libertad de trabajar y alternar los caudales que necesitamos en algún caso más para una planta 3, en algún caso para la planta 2 pero directamente trabajamos por gravedad nos da esa libertad, más allá de que la instalación electromecánica también queda como un sistema redundante que nos da otra tranquilidad y otra flexibilidad en caso de cualquier falla ¿Y la inversión de cuánto es? Estamos hablando de una obra que supera los 650 millones en la ejecución de la obra por la envergadura, por lo que es la traza pensemos que es un acueducto de más de 10 kilómetros lo que tenemos pensado realizar tanto desde el Valle de Andorra como por las zonas pensemos ir por la LEM para poder llegar hasta la planta número 2 o sea que las interferencias y la inversión es muy importante por eso también hemos comenzado con la ejecución del proyecto ejecutivo ya solamente el proyecto ejecutivo demanda alrededor de 6 meses la ejecución así que es una obra muy importante y que nada, por suerte y gracias a la gestión y el acompañamiento también de Nación entendiendo lo importante de la obra podremos llevar rápidamente a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!